Tenemos la grata visita del representante del Ministerio de Salud, la doctora Rosa Pretel, de la Dirección Regional de Salud, la señorita doctora Yediluz Bardales, de la red de ASCOP, el doctor Ricardo Pereira y la señorita Bardales, de la Gerencia Regional de Salud, la señora Luz de Ciosú y el doctor Manuel Ágreda. Y otras autoridades más del sector salud, que hoy día nosotras con su presencia, concentrados todos acá con un mismo objetivo, una preocupación que tenemos por unos problemas que se han presentado de salud. Yo quiero darles la bienvenida, al nombre de los regidores y al nombre del pueblo de Casarande, por la reacción que ustedes han demostrado respecto al inicio de este brote del día sábado, a Ricardo, y hoy día, ante una emergencia que ya cobró una vida humana, y hay dos personas también afectadas y algunos sospechosos, 38, algo así me hablaba usted, 38 posibles sospechosos, que para nosotros es una alarma, y creo que el Estado también ha reaccionado inmediatamente, por eso ha enviado técnicos y especialistas del Ministerio de Salud, para enfrentar nosotros este terrible mal y evitar epidemias. En la zona, pero se le está haciendo seguimiento vía telefónica con las familias para ver que esté evolucionando bien. A su vez, también se ha dado parte a las autoridades regionales de salud en Cajamarca, para que también le puedan hacer seguimiento a estos pacientes. Y el tercer caso, que corresponde a un jovencito de 17 años, que, desgraciadamente, ha fallecido. En el caso de decir, por una realidad que se llama peste septicémica, y al hacer el trabajo en la campiña, es disminuir los síntesis de pulga que tenemos en las viviendas, y sobre todo periurbano también. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A través de la desinsectación. Y la desinsectación no es otra cosa que espolvorear un insecticida que mate esa pulga. Pero no solamente es eso, es que también la población tenga prácticas mejores de vida, y eso significa que tenga pisos de cemento, que tienda o limpie sus casas, que no duerma en el piso, y evitar sobre todo ese tema de las casitas informales que se generan alrededor de las casas de Casagrana, y que ponen en riesgo a toda la población. Acá no el problema es solamente los trabajadores golondrinos de Cajamarca, sino de toda la población de Casagrana. Ya hemos tenido casas durante estos cinco años de pacientes infectados que son del mismo Casagrande, y obviamente todos no queremos eso. Independientemente de qué zona venga, es población del país. No queremos que más personas sigan enfermando o muriendo. Entonces acá, por eso es que lo que pedía el doctor Pereda era básicamente esta contribución económica a través de la contratación de personal para hacer esta desinsectación. El Ministerio de Salud, con la Gerencia Regional de Salud, estamos ya equipando a todos los establecimientos de la provincia de Ascope, no solo Casagrande, con insecticida. Aproximadamente 300 mil soles en insecticida, que digamos es el insumo más caro que se requiere para estas acciones de control. Entonces, por eso es que necesitamos dos cosas básicamente. Uno, que se apruebe este plan, que la red de salud Ascope está presentando, que básicamente no es otra cosa que contratar brigadas durante aproximadamente 45 días. Creo que son algo de 30 personas. 15 para hacer la desinsectación. Usted sabe que las casas no son contiguas, son dispersas, por eso es que se necesita 30 personas. Y no solamente es para Colón, no solamente que ya se hizo, ya se actuó rápidamente. Necesitamos hacer la desinsectación en todo Casagrande. Sobre todo en las áreas donde se ha identificado que son aledañas a colonos y que donde los indicadores de pulga está muy elevado y obviamente los indicadores de presencia de roedores, que nosotros le denominamos índice de atrape, también está elevado y donde hay presencia de la bacteria que es la que transmite finalmente la enfermedad. Lo otro es que necesitamos que ustedes aprueben finalmente la ordenanza de prevención de peste. Eso nos va a amparar para poder hacer muchas acciones. Como usted decía, señor alcalde, con la empresa privada necesitamos muchas acciones, sobre todo que ellos den la protección a sus trabajadores. En un momento de brote de peste, no deben poner rodenticidas, no deben matar ratas, porque es donde justamente ahí las pulgas que deben estar infectadas, migran hacia las personas y obviamente se produce la transmisión. Agradecemos el compromiso demostrado el día de hoy a través de este Consejo Municipal que se ha reunido para hablar, no de enfermedad, queremos hablar de la salud. Y la salud se crea justamente en donde se vive, en donde se trabaja, en donde se juega, en donde los niños estudian. Entonces, por eso es que necesitamos que no solamente el sector salud, como lo viene el local, esté comprometido, sino sobre todo la misma población. En el distrito de Casarande, la presencia de las personas que vienen a profichar, que son, como ustedes le llaman, corondrinos, que vienen de otro lugar, históricamente, como siempre lo han manifestado ustedes en toda la exposición, no es de ahora, ¿no? Casarande se funda por un sistema de enganche. Las personas que vienen y forman Casarande, no son de todos, no son netamente casarandinos, sino son emigrantes de otros lugares, como son Cajamarca y la Sierra de la Libertad. Entonces, siempre vive ese sistema de enganche. Y la forma de cosecha de la caña no es que recién se esté quemando la caña ahora. Recién es más bien que la empresa, pauligadamente, a través de normas internacionales, se ve obligada a ya no quemar la caña. Entonces, nosotros no tenemos un dinero que nos dé el Estado para asegurar las sostenibilidades de los que nos piden. Nosotros lo que manejamos dentro de los cuerpos de la operatividad de la municipalidad es de lo que nos paga el contribuyente. De eso que nos paga el contribuyente, nosotros comenzamos a destinar lo que es, en realidad, la competencia de un gobierno local, ¿no? Mantener ordenada la ciudad, mantenerla limpia, crearle las condiciones o mejorar la calidad de vida del vecino. Es cierto, también decimos, gracias a la institución del alcalde, que le ha destinado dentro de su política de gobierno, ha sido destinado a un sector de presupuesto de infraestructura para el sector de educación y un porcentaje de su presupuesto de infraestructura para el sector salud. Por otro lado, muy bien lo que usted manifiesta que el sector privado obviamente es un actor clave en la resolución de esta problemática. Es por eso que entiendo que la Gerencia Regional de Salud en los próximos días va a ser una convocatoria para retomar el tema de la agenda transsectorial de Casa Grande. Y también es importante lo que usted menciona, el rol de la prensa, de poder manifestar, no alarmar a la población, pero sí, digamos, alertarlas en cuáles son sus responsabilidades como ciudadanía para prevenir esa peste dentro del hogar y sobre todo cuando salen al sector, a su trabajo que es en las zonas agrícolas. Lo otro, que evitemos las madrigueras en las casas. ¿Por qué? Porque ahí van a estar alojados los roedores. Entonces, son cosas que ya no dependen ni del Estado ni del sector salud. Son cosas o actitudes, prácticas saludables que dependen de la ciudadanía. Por eso es que, como usted bien decía, no solamente el problema de peste es del gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional. Es también de la población, es también de la empresa privada. Muy de acuerdo con lo que usted mencionaba, señor gerente, y desde nuestro lado, manifestarle que en el tema de esta intervención en el brote, como le mencionaba, para esas 22.500 familias a donde se va a hacer la desinsectación, o sea, es polvorear el insecticida, se van a necesitar aproximadamente 500 bolsas de insecticida que ya cuenta la Gerencia Regional de Salud, que son aproximadamente unos 120.000 soles aproximadamente, aparte tenemos 20 personales de salud que están a la espera, digamos, de que se presente algún caso y poder actuar de manera inmediata. Tenemos los medicamentos en los establecimientos, no hay desabastecimiento de medicamentos para tratar la peste. Por emergencia vamos a tomar una acción, pero me parece que la ordenanza que estaba saliendo era para mantener nosotros activos y eso... No necesariamente señor alcalde era contrato de personal de salud. pero hay algunos costos que casi no podemos asumirlos por la precariedad económica que tenemos nosotros acá tenemos una morpididad de casi 82%. Hemos generado una cultura aquí en el distrito de no pago, casi todo era gratis y eso nos cuesta a nosotros educar un poco a la gente porque está la cultura acá de que yo tenía aguaratis, luz gratis, azúcar gratis, carreradis, leche, todo lo damos. Entonces, algunas personas dicen, no, si a mí el gringo me limpiaba la calle y me limpiaba mis casas, me cuidaba mis casas, pero ya me sentía, ya me sentía. Entonces, esa carga tenemos nosotros que asumirla. Como el alcalde acaba de manifestar, nosotros ante situación similar ya hemos estado, no sé si es de siempre o enero del año pasado. O sea, este apoyo que nuevamente se está presentando para declarar en emergencia cierto sector de la población no es nuevo. Entonces, yo quisiera saber, porque ya la vez pasada también se declaró en emergencia en un sector de moja por un caso también de muerte por peste de un ciudadano de camino de mila. Entonces, nosotros hicimos un apoyo similar en esa alianza estratégica que tenemos por el desastre de nuestra población. Pero también nosotros queremos saber qué es lo que ha hecho la gerencia a través del sector salud OPE. Le mencionaba que agradecerles al señor alcalde, al gerente municipal, a los regidores presentes por el espacio de escucharnos y poder consensuar algunos apuerros en beneficio de la población de Casa Grande. Nuestro compromiso de poder estar siempre monitorizando nuestras instancias regionales y locales. ¿Cómo está su informe, señor Secretario Verde? Pero tenemos que sumar esfuerzos como municipalidad y, bueno, asumir este interrumpo y vamos a tratar de cumplir con la salud de los libros de Casa Grande. Ya, por favor, nada más yo quiero pedir eso. En primer lugar que se apruebe el monto y lo escuchamos a nuestro gerente y en segundo lugar que se me apruebe la firma del convenio a la votación. Los que estén de acuerdo con la aprobación del monto y la firma del convenio sirvan se levanta la mano por unanimidad. Con dispensa y lectura de acta y autorizándole, Javier, y autorizándole al alcalde del solicitado. Con dispensa y lectura de acta. Así es, una vez más yo quiero felicitar el trabajo que hace el doctor Ricardo Pereda porque desde el primer momento que hubo la sospecha de este brote de peste él inmediatamente con todo su personal se pusieron a disposición del pueblo para buscar una solución a este terrible problema. Este es un trabajo que lo viene haciendo ya desde hace muchos años también en otros temas más de salud y justamente hay que reconocer uno de los logros que tuvo el doctor Pereda como es un reconocimiento a todo su equipo por haber conseguido cero dengue acá en el distrito y otras cosas más que se logró por este tema de la agenda transsectorial. Ahora el problema que nos ha llevado a reunir han llegado personas médicos técnicos del Ministerio de Salud también preocupados conjuntamente con técnicos y médicos de la región salud también de la libertad y conjuntamente con el doctor Pereda y todo el equipo hemos tenido una reunión porque hemos tenido que hemos convocado hoy día una sesión extraordinaria para ver la municipalidad de qué manera se tiene o se puede involucrar y el pedido del doctor Pereda es de que nosotros tenemos que contratar personal y tenemos que aportar con un monto de 30.280 soles para contrato de personal para un espolvoreo que van a hacer para atacar a la pública que es el agente transmisor de esta enfermedad entonces los regidores por unanimidad hoy día han aprobado esta partida y hay que recordar que la municipalidad tiene la economía un poco escasa pero hemos tenido que sacrificar algunas otras cosas porque los proyectos y los montos en la municipalidad ya están determinados los montos el Ministerio de Economía y Finanzas nos asignan montos ya comprometidos entonces se ha tomado hoy día la decisión para ver la forma como buscamos ese financiamiento y estuvimos reunidos hoy día con nuestro gerente del área de presupuesto entonces el señor Helberg y por unanimidad como le dije ya se tomó la decisión de destinar la partida para contratación de personal que el mismo Ministerio va a manejar ese personal ellos conocen a los técnicos que pueden hacer ese trabajo y asimismo en sesión extraordinaria de hoy día también ya se aprobó la autorización para la firma del convenio de esta actividad que vamos a hacer nosotros como bien lo manifiestas en primer lugar agradecer al señor Alejandro Navarro alcalde distrital de Casa Grande agradecer al cuerpo de regidores ellos preocupados por la salud de la comunidad también están colocando su apoyo su colaboración para poder hacer frente a este brote en la cual se han presentado dos casos de peso única y un caso de peso de septicémica un lamentable fallecimiento y con la finalidad de proteger y salvaguardar la salud de la comunidad de Casa Grande entonces se ha elaborado un plan de intervención con la finalidad de poder espolvorear desinsectar las zonas de riesgo a nivel distrito casi son 17 localidades que vamos a poder intervenir en ese sentido pues la mano de obra la va a colocar el municipio de Casa Grande en inversión de la mano de obra el carbaril que es un material también costoso lo va a colocar la gerencia regional de salud y en ese sentido con el trabajo mancomunado vamos a poder prevenir o esperamos poder prevenir nuevos casos de peste sin embargo también hay que hacer presente a la población de que es una situación especial uno de los factores que han influido para esta epidemia o para este brote han sido la presencia de trabajadores golondrinos que son personal que va y viene muchos de esos procedentes de Cajamarca lo cual ha hecho difícil el control del brote pero a pesar de eso el ministerio con su personal está con la red salud el personal de la red subescope está actuando desde el inicio del brote tratando también de no dejar cabos sueltos en lo posible porque es difícil controlar estamos hablando de cerca de 150 golondrinos en la zona que cambien de un lugar a otro de todas maneras hay un compromiso por nuestra parte y por el otro lado está el compromiso del municipio nuevamente felicito y agradezco al señor Alejandro Navarro y a su propio regidores porque de esta manera van a permitirnos hacer una buena labor en beneficio de la población casagrandina